Ok. Entonces, continuamos. Decimos entonces. Ah, ok. Y nos estamos refiriendo, ¿verdad? A algo. Ya les continuamos compartiendo. Nos estamos refiriendo a this world with top. The top of the every single word. ¿Ok? Y ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno. ¿Tienes una recomendación en el texto? ¿De pronto cómo lo desearé? ¿Voces, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, and waterfall. ¿Y�es? Ok. But all of this world, all of this world, we are going to select one for each one. ¿Right? Ok, so, because according to the word, we are going to, we are going to say, ah, it's this one, teacher, yes? Ok, for example, what is the main, what is the number, it's letter A, letter A. Bish. Ajá. Playa. It's Playa, yes, Playa. Muy bien. And in that picture, donde, where is the beach? Beach. Ajá. What is it? Like here, right? Yeah. A, excellent. A. What is the main dessert? Desierto. Desierto. Muy bien. Had you ever traveled to any dessert? Alguna vez ha viajado a algún desierto? I hope so. Ah, ok. Yeah. Excellent. I hope so. Really. Really. Sí, it's really, really. I hope so. To travel. Ok. So, really. Excellent. Good. Nice. To me, I don't like it, because, I don't know, I imagine that in the dessert I can die, for the reason I say in my mind, no, no. But you can visit the pyre. Ah, yes. There is the dessert, yeah? Yes, you can. You can visit the dune, or the Sahara, it's another thing. Yes, 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 it's totally different, yes, you're right. Ok, and the picture, where is the dessert? I think that maybe it's like this, yes? This one? What do you think? Yes, yes. Ok. Now, we are going to number, letter C, forest. What is the forest, guys? Bosque. Bosque, excellent. But what is, I mean, what is the term? This one? Forest? Have you ever, have you ever been in a forest? Have you ever been in a forest? ¿Alguna vez has estado en el, en un bosque? Yes. Aunque sea en el de la chinita? En el bosque de la chinita. Yes. Ok. Cerro Verde. Cerro Verde, yeah. Cerro Verde, yeah. Montecrist. Ah, yes, Montecrist. Yes, nice, amazing. El imposible. Impossible, right? Excellent, imposible. Muy bien, bueno, pero ¿qué es el forest en sí? What, I mean, what are the objects, or the things that you can find in the forest? ¿Cuáles son los objetos o las cosas que podemos encontrar in the forest? Many trees. Many trees. Animals. Or animals. Flowers. Flowers. Monkeys. Monkeys. It's gonna be fine, it's gonna be possible to find a river? Yes. Yes, yes, to the forest, right? Donde hay mucha, hay vegetación también, right? Ok, excellent. What about the hill? What does mean hill? Colina. 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 Muy bien. ¿Y cuáles son las colinas in the picture? This one o this one? What do you think? This one, or this, or that one? The first. The first. The first. Yes, ajá. Colina, right? Ok, excellent. Have you ever been in a hill? No. It's gonna be possible, right? Ok. Iceland. What about Iceland? What does it mean Iceland? Isla. Mm-hmm. Isla. Ok. Ok, thank you, Eber, for letting me know. And have you ever been in a island? Or have you ever traveled? ¿Ha viajado a una isla o ha estado en una isla? No, teacher. Never. Never. In our country? No. Little Iceland? ¿Será que hay islas en nuestro país? Yes. Yes. But the Becker Lake has... But the Becker Lake, right? Has two. Ajá, yes. Apulale. Ok, Jose Benjamín, thank you. Ajá. Apulale, yes. Apulale. Apulale, yeah. Ajá. Ducks. Ajá, sí, sí, sí. Sí, creo que sí, eso creo que sí. Algo sí me dijo. Bueno. No recuerdo si el nombre. La isla de los patos. Ajá. La isla de los patos. Me dijeron otra. Love Iceland, creo. La isla... Isla love it. Ajá. Yes, la isla del amor, but I don't have any idea what is it. No sé de dónde, ni idea de dónde es. Ok. Ah, let's see. Lake. What about the lake? What is the lake? Lago. Lago. Have you ever enjoyed in a lake with your family? ¿Alguna vez ha ido a disfrutar con su familia in a lake? Many times. Many times, right? When maybe you... When you have a day cough. And you say, okay, so I'm gonna be relaxed today and I'm gonna go with my family to enjoy in a lake. Vamos a ir a disfrutar y vamos a un lago, ok? Muy bien. On a mountain. Have you ever been in a mountain? Like El Pital? Like Miramundo? Yeah? I was a time in the Pital Mountain. Ok, in the Pital, yeah. Pretty cool, right? The water is so cool. Yeah, so cool. It's a delicious weather. Ok, and what about the belly? So that is a village. Yes. Yes. Valle. Ok. Valle. Valle. Enrique, thank you. Ah, que será un valle. Un valle donde está la capital. ¿Qué es un valle para usted? Es como una especie de planicie. Ajá. Es una especie de planicie. Que queda entre volcanes o... Perdón. Cimas. Etcétera. Cimas. Muy bien. Es mi apellido. In the picture. What do you think that is a bully? ¿Cuál será in the picture? ¿Cuál será? Ocean. What about ocean? What is the ocean? So, ocean. Océano. Yes. Ok, excellent. Have you ever been in the ocean? ¿Una vez has estado in the ocean? Yes. Or have you ever... surf on the ocean? ¿Vemos alguna vez en el océano, verdad? Yes. It's a pitch, right? Ok, muy bien. More than one time. Ok. And also, volcano. What about volcano? Have you ever been in a volcano? Have you ever gone to volcano? Yes. Isalco. In La Matepec. Isalco. Exacto. A lot of, right? Chaparrastique. That is the most biggest that we have in our country. I hear that is the most biggest in our country, but I don't have a Stuart Falls. Dicen que es el más grande. No sé si será verdad. Chaparrastique. Ok, waterfall. ¿Qué es una waterfall, guys? Es una cascada. Es una cascada. Es una cascada. ¿Has estado en una cascada? No? Yes. 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 Ajá. What is the name of the other song? Malacatúpa waterfall. It's a hot water. Ok. Excellent. Muy bien. Sí, ¿verdad? Tenemos muchas waterfall in our country. And thank you for sharing with me your answers. Ok. Also, what other geography words can you, can you think of? Do you see any of them in the picture about? What another vocabulary about geography you can find out? Acerca de geografía. O sea, que usted puede ver en the picture. Volcano, mountains, oceans, waterfall. Aparte de todos los que hemos estudiado. What another? Can you? Sí. Sí. Ajá. Excellent. What another? Laguna. Ok. Lake. It's like. Lake. Also. Fauna, ¿verdad? Fauna y flora. Fauna y flora. Fauna y flora. Aso. Venecuciones. Aso. Aso. Ok. Muy bien. Tenemos muchas cosas que también podemos mencionar sobre la geography. This vocabulary is most that when you can use this one, when you go to any place and you say, okay, I don't know how to use a mountain. I don't know how to use a laguna. I don't know how to use a lago. I don't know how to use a cascada. I don't know how to use a lot of things, right? Entonces, ese vocabulario, moreover, you can know this one, but you can say this word because now you have the knowledge. And now, ah, okay, now I know how to use a cascada. And, okay, on weekend, teacher, in this weekend I will visit the Apulo Lake. Ah, ahora ya le puedo decirle, teacher, que este fin de semana voy a visitar el lago de Apulo porque ya estamos estudiando un vocabulario que nos lo dice. Ok. In this occasion, I'm going to present to you a video. And pay attention to the video. Guys, please. Teacher, you're floating river. Sorry? You're floating river. River. Ah, river, yeah. For 10. For 10, okay. Let's see. I'm going to share with you this video. Pay attention to this video and then we are going to discuss about it. So, please try to pay attention. And we are going to do our... Ahí solo se me ayudan con los micrófonitos, recuerden. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. Repeat it as many times as needed. Are you ready to learn your words? Listen first and then repeat each word. Beach. Desert. Forest. Hill. Island. Lake. Mountain. Ocean. River. River. Valley. Volcano. Waterfall. Waterfall. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. repeat it as many times as needed. Are you ready to learn your words? Listen first and then repeat each word. Beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, waterfall. Okay now you are going to learn or you are going to read okay in order so because now you listen what is the correct pronunciation. Now we move to our book and then you are going to say the correct pronunciation. Valley, volcano, it is Z. But I want to hear you that you can pronounce this word in a correct way. For example how you can read the letter A. How you can read it. How you can read it. Beach. Okay. Let it be. Let it be. Another volunteer. Dessert. Dessert. Excellent. Another. The next letter. Letter. Let it see. Forest. Forest. Very good. Next one. Hi. Hello. Hugh or hi? Hi. Hello. Here. Hmm. Vamos a ir a ver la pronunciation. Okay. We are going to listen the pronunciation. Listen. Give me one second Ok Muy bien, vamos a ver Permítame, vamos a volverlo a reproducir acá Pero Desert Forest Island ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Check out Okay, ahora sí Waterfall, teacher Waterfall Waterfall Yes Yes, honey Vamos a seguir leyendo This Vamos a ver Permítame, creo que no les Aparecía el libro Voy a volver a compartir Muy bien Ok, empezamos Again A is What is the pronunciation? Letter A B A mí no me sale la imagen, teacher Aquí no le sale Está cargando Está cargando Ya le puede salir Está cargando Ahí está Ok A Ajá Vamos de nuevo A B Beach 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 C B Desert 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 Ok Ah C Forest 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 D Hill 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 No field ¿Verdad? Sino que Hill 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 Ajá Hill no Con F no Hill 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 Ok Hill E Letter E Islan 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 Is difficult Ok Islan Lake Lake Ajá G Lake Mountain 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 Ocean Ocean River River Valley Ok River Valley 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 Volcano Volcano Waterfall Waterfall Excelente Bastante bonita La pronunciation Ok Voy a pasar lista In this occasion I recommend To you That you can Can tell me Me permitan Que ahora voy a hacer algo Porque Muchas veces están por acá Pero no veo Sus caritas Ahora voy a hacer otra cosa Ok Perdón Son invisibles Son invisibles No No les puedo ver la carita Porque yo me muevo de 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 pantalla Entonces Por eso no les puedo ver Pero Ah Hay Cositas que debo de estar pendiente Entonces Prefiero estar acá Ya lo hice un poquito más pequeño Para poder ver si está por acá Porque a veces sucede Que tal vez no me dicen Present Pero sé que ahí están ¿Verdad? Porque no escuchan Porque tienen problemas de conexión Por una Por algo de motivo Adam Iglesia Present teacher Thank you Arles Ernesto Arles Disconnected teacher Yes Absent Baudilio L. Nilsson Michu Michu También él Baudilio Michu 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 Ay no Vamos mal Sí Dacen Conecten Absent Yes Ok Bueno Al final voy a A decir las inasistencias Siempre Ok Recuerde Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Sánchez Reyes Carlos Alberto Sánchez Reyes Yes Eh Eh Y Y Y Y Y ahora es Tu travel Travel in Japan Ah Corea 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 Vaya pero Ok No Es Pero en este caso Igual Si no está acá Es absent Ok porque cuenta la El tiempo de conexión Carlos Edgardo Cruz González Present teacher Thank you David Antonio Rosale García Present teacher Thank you Edith Consuelo Represa Toledo Present teacher Ando cumpliendo una misión oficial Ah ok Todavía ando en el trabajo Ok perfecto mi niña Thank you very much For letting me know honey Solo está Ok mi niña Perfecto Edmundo Antonio Martínez Lucha Present teacher Thank you Enrique Pérez Lepus Present teacher Present teacher Thank you Espérame que no le puse las Enrique verdad Ok Erika Beatriz Guillén Pineda Good evening teacher Present Thank you honey Hay un poquito cortadito Creo que es la señal Ever Enrique Gallegos Mejía Present teacher Thank you Ever Francis Alvallero Present teacher Present Thank you Thank you Franklin de la O Ayala Hernández Franklin de la O Ayala Hernández No Franklin no Vale Después digo la Inasistencia Hay muchos que no están presentes Herbert Aristides Perdón Ever Aristides Oya Ruiz Present teacher I am here Ok thank you José Amilcar Reyes Cruz Present teacher Thank you José Benjamín Gaviria Que para Thank you Juan Carlos Portillo Arias Juan Carlos Portillo Arias Present teacher Thank you Juan Francisco Arrastroval Calderón Presente Thank you María Magdalena Cedios González Good evening teacher Excellent Thank you honey And Mónica Yvette Merino Rivas Thank you Thank you And Santos Mauricio Arias Valles I am here Present Thank you Saúl Ernesto Martínez Portillo Present teacher Thank you Wilbert Rafael Rivas Arias Wilbert Rafael Present teacher Thank you Very Okay Voy a mencionar I am going to mention The students that are absent In this night Los que están ausentes Franklin de la O Ayala Hernández Nadie sabe sobre él Nobody knows about him No Okay Y tengo A Carlos Eduardo Cruz González Con mi asistencia Si está por acá O llego tarde Aún Ay Carlos 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 Te le habíamos puesto La inasistencia Okay Thank you Vamos a ver Si se lo agarra Ay no Vamos a ver Ya está Okay Entonces Ahora tenemos A Carlos Thank you Carlos Y me falta Baudilio Ellen Nilsson Y Arles Ernesto ¿Verdad? Solo ellos tres 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 Inasistencias Y estamos bien Chicos Okay We are going to continue Sharing My screen With you About Our unit That we are going To study In this night Sobre la unidad Que vamos a estar Estudiando Okay Okay Just give me One second Okay Give me One second Okay I'm going to share With you My screen For what we have To use This vocabulary ¿Para qué cree usted Que vamos a utilizar Geographic vocabulary? ¿En qué le va a servir a usted To know About Geographic Vocabulary? ¿Para dar una referencia? To give a reference Very good ¿Qué más? Uh-huh To mention The place That maybe You can visit Right Okay Muy bien Excellent We are going to move To the next exercise Okay Try to think Of the famous place For For each item In part A So A famous Beach Is Okay And 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 Zahara Is Famous For example Vamos a ir una por una You can tell me A famous Beach In our country The name On a famous Beach In our country For example Espino Beach What else? Espino Costa del Sol Beach Costa del Sol Beach Mahagual Beach Mahagual Cucco's Beach Cucco Right Cucco Tamarindo Right Tumco Beach Tumco Beach Excellent This is the beach That is most visited For tourists Right Esa playa es la más visitada Por tourists I don't know why Quizás por la forma De la piedra ¿Verdad? Okay Excellent Muy bien For the shape Of the stone La verdad es que No le hay Ni talla yo A esa A esa piedra Ya la he visto Miles de veces Y no la encuentro I don't know No le encuentro El tunco No encuentro El tunco A ellos Queriendo diseñar El tunco Pero nada ¿Cómo se dice Tunco en inglés? How do you say Tunco en inglés? Pig 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 The pig Okay Excellent Muy bien Peppa Pig The pig Pig Okay Muy bien Ampigo Ampigo Yes Ampigo Okay Dessert Okay Dessert El dessert What is a famous What is a famous Dessert That you know Maybe No tenemos In our country But One of the Maybe Maybe It's a famous Sahara The most common Sahara Another one Arizona 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 Dessert Another one Atacama Dessert Atacama Yes Okay Forest What about forest In our country Forest In our country Forest Forest El imposible El imposible Cerro Verde Cerro Verde El bosque de la chinita No Ese no Verdad Okay Another one De esos poquitos Saben Forest Cerro Verde El imposible Another forest Boquerón Boquerón Excellent Okay Famous Kill In our country Okay Montaña Famous hill Las montañas Las que estábamos Mencionando El pital El pital Ajá Miramundo Trefinio Trefinio Excellent Okay What about famous Iceland In our country Espiritu Santo Espiritu Santo Ajá Espiritu Santo ¿Verdad? Okay Ajá Tassajera Tassajera Island Tassajera Tassajera Island Very good Tassajera Okay Mianguera Mianguera Okay Let's see Lake What about lake? Cuauhtopeque Is lake Cuauhtopeque The most common? Apulo No Ilopango Ah Ilopango Okay No No It's different Ajá 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 Azuchitlan Okay Montagne What about montagne? Montagne Montagne Panecas Montagne Ah Paneca Ajá Yes Ocean What about ocean? Pacific Pacific Orange Ocean Pacific Pacific Atlantic Los dos que conocemos ¿Verdad? El Pacifico Y el Atlantic Okay River 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 ya no existe In our country River in our country Clempa Clempa River 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 Ajá Muy bien Ajá Ya hay poco Guajoyo River Guajoyo Ajá Ya hay poquitos Poquitos Y si hay Pues ya están también Como Contaminados Okay Muy bien What about the valley? Valley In our country ¿Cuál dijo? Valley Little J Valles Valles ¿Cuáles son los valles In our country? Famous valles Famous Valley Is de hamacas El valle De las hamacas Dice Okay Baby Como estamos llamados El valle De las hamacas El de las hamacas Teacher Dice Excelente San Vicente Valley Ajá San Vicente Valley Yes Lugares ¿Verdad? Lugares San Vicente Valley Ajá ¿Algún otro? Sí Places Ajá Places Places What about volcanoes? Oh my god Volcanoes We have volcanoes In everywhere Tenemos volcanes Por todos lados ¿Verdad? Ajá Chaparrastique Salco Chinchotepec Chinchotepec Tenemos muchas Ok Muchos volcanos Volcanoes Hay al escoger Waterfall What about waterfall? Ahora Vamos a ver Escuchar Waterfall Malacatiufa Famous waterfall Ajá Y vamos a escuchar Faciliza Habla Habla Ok Voy a Acá El video No sé Acá Ok Now We have here A conversation Conversation What is large Which What's up Which Is large Things are going well Ok So for example Listen And practice Ok Here's a geography quiz In the paper Oh I love geography Ask me the question Sure First question Which country Is large China Or Canada I know Canada Is larger Than China Ok Next What's the Longest river In America Mmm I think It's Mississippi Here's It's hard One Which country Is more Crowded Monaco Or Singapore I think I'm not sure I think It's Monaco It's more Crowded Ok One more Which South America Cathedral City Is The Highest La Paz Quinto Or Bogota Oh That easy Bogota Is the Highest Highest Ok Muy bien But 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 Carlos Portillo Aria Juan Carlos Portillo Aria Permítame Quiero chequear Si le puse Juan Carlos Portillo Aria Si le puse Asistencia Por ahí me puso Un mensaje Pero si le puse Asistencia Juan Carlos Vamos a ver A ver Permítame Ya le comparto Para que usted Continue So We have to Continue Vamos a ver Here we go Vamos a ver Let's watch A video And then We are going to Practice Y después We are going To Practice Ok In a few Minutes You have to Watch my Screen Because It's Churning Right now So Let's See Here we Go Hi Guys In the Conversation We are about To listen To The speakers Use Compactive Adjectives Do you Remember How to Compare Stay Around For the Explanation It is Important To Practice And Understand The Conversation Listen And Practice Here's a Geography Quiz In the Paper Oh I love Geography Ask me The Questions Sure First Question Which Country Is Larger China Or Canada I Know Canada Is Larger Than China Ok Next What's The Longest River In The Americas Hmm I Think It's The Mississippi Here's A Hard One Which Country Is More Crowded Monaco Or Singapore I Am Not Sure I Think Monaco Is More Crowded Ok One More Which South American Capital City Is The Highest La Paz Quito Or Bogota Oh That's Easy Bogota Is The Highest Ok We Are Going To Listen One More Time And Then We Are Going To Practice Hi Guys In The Conversation We're About To Listen To The Speakers Use Compative Adjectives Do You Remember How To Compare Stay Around For The Explanation It Is Important To Practice And Understand The Conversation Listen Listen Practice Here's A Geography Quiz In The Paper Oh I Love Geography Ask Me The Questions Sure First Question Which Country Is Larger China Or Canada I Know Canada Is Larger Than China Okay Next What's The Longest River In The Americas Hmm I Think It's The Mississippi Here's A Hard One Which Country Is More Crowded Monaco Or Singapore I'm Not Sure I Think Monaco Is More Crowded Okay One More Which South American Capital City Is The Highest La Paz Quito Or Bogota Oh That's Easy Bogota Is The Highest The Last Sentence Is False Teacher Because The Highest Is La Paz Okay 3,500 Years Wow The Level Of The Sea Yeah Okay It's False Okay Very Bien Let's See We Are Going To Practice The Conversations And You Know That You Listen What Is The Color Pronunciation And Now You Can Read Okay Mike Who Wants To Read Mike I Need Volunteer Who Wants To Read Mike I Am Teacher Okay Her I Graphic Kids In Their Paper Oh I Love You Graphic As My The Question Third Fifth Question Which Country Is Unlanger China Or Canada I Don't Know Canada Is Ler Than China Okay Next What's The Langer River In The America I Think It's The Mississippi First Our Hard One Which Country In More Crowwell Proud Monaco Monaco Singapore Pregunta Monaco Singapore Thank You Mr. Zadillo I Am Not Sure I Think Monaco Is More Recovered Okay Okay One More Which American Capital City Is The He 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 Bogotá Bogotá Otras Otras Is Bogotá Is The He 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 Okay Excellent Thank you Okay Another Volunteer Who One To Participate Voluntario Who One To Participate He He Okay El Mundo En Carlos Coahe es Are You El Mundo And Then Continue You Edgardo Carlos Ugarto Empieza El Mundo y Luego Continua Carlos Okay Aquí hay una geografía en la biblioteca. Oh, me gusta la geografía. Me da una pregunta. Claro, la primera pregunta. ¿Cuál país es más grande, China o Canadá? No es Canadá, es más grande que China. Ok, siguiente. ¿Cuál es el viaje en los Estados Unidos? Creo que es el Mississippi. Here's a hard one. ¿Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I am not sure. I think Monaco is more crowded. Ok, one more. ¿Which American capital city is the highest, La Paz, Quito or Bogota? Oh, I see Bogota is the highest. Ok, highest. Ok, highest. Ok, excellent. Ok, one more volunteer, one more volunteer, dos voluntarios más. Who wants to participate? ¿Quién más quiere participar? Who wants? Yeah. Ok, Enrique, another one. Uno más. One more, one more. Ok, one more. Estoy en el teléfono, pero necesito un poco más cerca ahí la... Vaya. Ok, ahorita, Adán. ¿Así, Adán? ¿Ahora sí, Adán? Sí, sí. Ahora sí. Ahí. Ok, ahí. Excelente. Ok, vamos. Eh, Adán, en... Ay, que se me hizo el otro participante. Ay, que se me hizo el otro participante. ¿Qué problema es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo el otro participante? Teacher. Yo, teacher, Enrique. Ah, ok, usted era. Enrique no lo miraba. Ok, Enrique, start you and then continue, you, Adán. Ok. Um... Here is... Here is a Geogeography. Quick, in the paper. I... Oh, I love geography. Oh, I love geography. Ask... Ask me the question. Ask me the question. Sure. Fifth question. Which country is larger than China or Canada? I know. I know. Canada is larger than China. Ok. Next, what is the longest river in the American? Ok, next. What's the... How me pronounce it, teacher? Ok. What's the longer river in America? What's the longer river in America? What's the longer river in America? I think it is the Mississippi. I think it is the Mississippi. Here is... Here is... Here is... Which one? Which country? Which country is more... More... More crowded? More crowded? More crowded? More crowded? More crowded? Monaco or Singapore? Monaco or... Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay. One more. Which south? America... Capital. 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 A... City. Is the... muy bien bueno entonces aquí dice que ya tenemos esto muy bien con flor y son adjetivos cuáles le estábamos diciendo verdad y cuál es lo más que decimos por vigas decíamos al principio a este top of the verdad entonces ahora vamos a ver comparison adjectives por ejemplo le pregunta which country is large canada or china canada is large than china está comparando verdad que canada is large than china verdad muy bien recuerda que son los adjectives y acá está la forma comparativa y forma superlativa ok muy bien ahora vamos in the second which city has large population tokyo mexico city of sao paulo tokyo has the largest population of the tree what what is the most beautiful mountains in the world i think mount um we is the most beautiful ok cuidado con el más porque dejamos de ajá ok no es que dejemos sino que ya está con una forma superlativa estamos diciendo que es uy sumamente que hermosísima entonces estamos comparando ajá si estamos comparando pero estamos diciendo ya le estamos dando ya de un solo como el como cuando le damos el galardón a algo y decimos no ya no ya no verdad ya no necesitamos más aquí más aquí más que nadie aquí nadie es más que nadie porque la que que es barato ya ok decimos más ok decimos más más cara o que ya no no entonces que no así les damos como esa palabra verdad vamos a decir másysical es que es lo más bello verdad ok así como lo es lo más lo más lo más lo más bonito entonces cuál es el having chicos tengo aquí tenemos los haitivo no drive these famous beautiful good bye. La forma comparativa, ¿verdad? More, cuando son adjective como famous and beautiful. Longer, comparative, drier, bigger, gay, more famous, more beautiful, better, worse. Y luego tenemos superlatifs, the longest, driest, biggest, more famous, more beautiful, the best and the worst. Muy bien. Excelente. For more information and comparative and superlatifs, see the appendix at the back of the book. For example, tenemos complete one to four comparative equation and five to eight with a superlatif. O sea que del uno al cuatro vamos a utilizar ¿qué? ¿Qué vamos a utilizar? Comparativo. Comparativo. ¿Y del cinco al ocho? Superlatifs. Superlatifs. And then ask and answer the equation. For example, muy bien, let's start. Vamos a ir empezando. Despacio, right? Ok, for example, number one. Good. Which country is smaller? Smaller. Ajá. Which country is smaller? Smaller. Very good. Very good. Smaller. Teacher, ¿y cuál es el smaller? ¿Qué? Es small de pequeño. Forma comparativa de small? Smaller. Con E-R. Smaller. Which waterfall is is higher? Higher. Number three. Which city crowd? La forma comparativa de crowd. ¿Cuál será? You can use your dictionary. En el diccionario también aparece. ¿Cómo estamos? Guardia. Para crowd utilizamos forma comparativa de crowd. Estamos trabajando aquí, de cada uno. Ocho también. Ajá. ¿Cuál será? Los números. ¿Cuándo decimos que es forma comparativa de crowd? ¿Cómo se dice? More. No. Como es largo, decimos more. 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 More crowd. More crowd. Excellent. More crowd. Ok. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Forma comparativa de large. Large. A ver. Comparativo de large. Comparativo. No superlativo. Large. Larger. 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 Ok. Number four. No. Number five. Sorry. Ok. Vamos con la cuatro. Number five. De la five a la A vamos con superlativo. Superlativo. Very good. Which is number five. which is high. Ya vimos el superlativo de high. Superlativo of high. Superlativo. Highest. Highest. Ok. Very good. Excellent. Vamos con ahí está. Ahí está. A la par. A la par de la oración. Ok. Vamos a ver. What is acá tenemos long. Forma superlativo. Longest. 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 Ok. Longest. Muy bien. Longest. A ver. Entonces continuamos. Number six. No. Seven. Seven. Which city is expensive? The most expensive. Ajá. Muy bien. The most expensive. More. More. More expensive. More expensive. Superlativo. Ajá. More expensive. Expensive. Recordemos que esa cabe. Ajá. More expensive. Must. ¿Verdad? Expensive. More. More es comparativo. Entonces sería The most. The most. Expensive. Muy bien. Entonces ¿Cómo lo dejamos? Most expensive. Most expensive. Very good. Esperenme que iba a ir para abajo. Ay. D. Ajá. Ahora vamos con D. Amigo. ¿Cuál es? El océano. ¿Pueden morir o piche? Vamos a ver. El océano no era profundo. ¿Qué es? Ok. Superlativos. Superlativos. ¿Qué tal, joven? Forma superlativa de DEP. DEP. ¿DEP? ¿DEP? Hola, hola. Cuidado ahí con los micrófonos. Cuidado con los micrófonos. Ajá. Entonces. Tenemos DEP. 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 Ok. Recuerde que el adjetivo ¿Verdad? Es una sílaba con estructura consonante más vocal más consonante. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Yeah. Ok. Excelente. ¿Verdico? Muy bien. Entonces. Vamos acá. ¿Qué es lo que hemos? Bueno. Vamos a tocar un poquito más por acá. y a identificar superlativo en comparativo. La diferencia. What is the difference? ¿Verdad? En superlativo en comparativo. Superlativo en comparativo. Ok. Porque tenemos no son iguales. Con uno usted hace una una comparación ¿Verdad? Comparación. Ok. Ok. En y con la otra estamos diciéndole y dando toda la palabra. ¿Sí? Y que ¿Cómo podemos decir nosotros teacher cuáles son los adjetivos ok de una sílaba? Y puede ser que un adjetivo como sea clean por ejemplo esto lo lleva una sílaba clean. Entonces yo quiero decir que es más limpio ¿Cómo digo? Clean Cleaner Cleaner Muy bien Cleaner Pero quiero decir que es lo limpio de lo más limpio de lo más limpio de lo más limpio de lo más limpio y ya no le voy a hacer comparación porque ya no puedo compararlo porque ya dije que es lo más limpio de lo más limpio Oh The most cleaner The most cleaner Oh clean Cleaner Cleaner Muy bien Cleaner Cleaner porque recordemos que solo para adjetivos que son más de una sílaba es que decimos más o sea aquellos adjetivos que son largos ¿Verdad? Que llevan adjetivos de una sílaba a la estructura consonante mapocal más consonante ¿Verdad? Entonces esos son los que nosotros debemos de aprendernos adjetivos de dos sílabas ¿Verdad? O terminados en Y O terminados en Y Y es la Y ¿Verdad? Todo eso ¿Verdad? El grado de comparación también ¿Verdad? Si cambia la que se cambia ¿Verdad? Se cambia la Y por la la I latina que le decimos ¿Verdad? La I de puntito ¿Ok? Plus o sea más I S T O sea la E la S y la T Entonces ¿Y qué seríamos como la más así? Voy a poner atención Adjetivos de dos o más sílabas ¿Verdad? Ya que son vaya ¿Cuáles son adjetivos de dos o más sílabas? Cuando decimos intelligent o sea aquellos adjetivos largos ¿Ok? Entonces bueno entonces ahí estamos diciendo ¿Verdad? Ok por ejemplo nosotros decimos para bueno decimos better en la forma comparativa ¿Ok? Ok good better y la forma ¿Verdad? La mejor porque ya no hay porque el mejor es una cosa pero lo mejor de lo mejor sería best Entonces better ajá comparativo y superlativo best que ya no podemos ¿Verdad? Ok entonces eso es lo que nosotros debemos de cuidar y cuidar que sea más de dos sílabas cuando por ejemplo famous beautiful intelligent que ya tenemos que acompañarlos no le vamos a decir beautiful no vea eso no existe es 23 perdón no creo que no era conmigo ok entonces ahí entonces nosotros debemos de tener el cuidado que cuando ya el adjetivo pasa de one or two more syllables tenemos que utilizar mos ¿Verdad? mos muy bien chicos rápidamente vamos a hacer un review ¿Qué aprendieron in this nine? What did you learn in this nine? Nada How to describe places in comparative superlative How to describe place with comparative and superlative excellent How many syllables it's in different adjectives ok ¿Cuántas sílabas hay en diferentes adjectives? No todos son los mismos ni la forma comparativa ni el superlativo van a ser iguales ajá ¿Quién más aparte del mundo? Have a different idea ¿Qué vio usted? Porque el mundo aprendió eso pero es el mundo y usted ¿Qué aprendió? What did you learn in this nine? Además de lo que aprendió del mundo también el vocabulario como en los nombres ajá no lo podía yo que dice waterfalls algo así a waterfalls excelente bien vocabulario ajá mire qué bonito Enrique está aprendiendo about vocabulario waterfalls y ahora él ya sabe que son las las cascadas ¿Verdad? Muy bien excelente ¿Quién más? ¿Quién más? Y vamos a ir cerrando Ah ok Adjectives Adjectives Comparativo y Comparativo Comparison en En Cabales En Superlatil En Superlatil Excelente Muy bien Sí Recuerden ¿Verdad? Y pues cuando tengan el tiempo por favor Please Don't forget To Completed Exercise On Your Plata For Completar Los Ejercicios En Plata Forma Y dar Una Estudiadita Por si Algo Se nos Queda Ok Ok Guys See you Tomorrow Have a Beautiful Night Take Care Bye Bye See you Tomorrow See you Tomorrow See you Tomorrow Take care